Hoy las circunstancias nos llevan a hacer un entrenamiento de inteligencia, ¿vale? ¿Quién te ha conocido alguna vez a un portero de tubo profesional? Es fácil, tienes que pensar. ¿Pero es que juega en quién es? Para mí, un jugador profesional es el que se dedica a él. Fue independientemente de la que trabajaba el juego. El que tiene la gran fortuna de poder vivir de jugar al fútbol. ¿No? Vale. Pues hoy vas a tener una posibilidad, no solo de conocerle, sino de preguntarle lo que queráis. Vale. Muy buenas. Hola. Bueno, creo que este era para ti o para mí. Es todo para ti, ¿vale? Creo que este sí lo conocéis, ¿no? Bueno, para tener un poquito más de conocimiento sobre él, os digo. ¿Vale? 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 A día de hoy tiene 29 años, aunque está muy cerca de los 30, aunque es que bien cumple 30 años. Él nació en Valladolid, mide 1,82 metros. Estuvo. Él se formase a cabañas inferiores del Real Valladolid. ¿Vale? Ya no lo ha ido a debutar con el Real Valladolid en 2ª división A en el año 2014. Pues si alguien está interesado en saber qué es lo que hace o lo que ha hecho, pues es todo vuestro. Yo os cuento lo que queráis. Lo que queráis, lo que me preguntáis, lo que queráis. Sin ningún problema, contesto, os cuento historia, todo lo que queráis. Bueno, aquí estoy. Para que sin ningún problema, pues os cuento un poco mi trayectoria, mis vivencias, un poco lo que hagáis a disposición, lo que queráis. ¿Cómo empezó tu carrera a futbolista? Bueno, pues te la voy a contar porque empezó con dos añitos. Vi en el periódico, bueno, lo vi un amigo mío, un apartado que ponía Pruebas en el Real Valladolid. Y me dijo, venga, nos apuntamos. Digo, venga, pues vamos a apuntarnos. Yo estaba jugando con mis amigos en la futbol sala, en el colegio. Y nos apuntamos, pues un amigo yo. Y nada, pues eran unas pruebas en el Valladolid, que no existía nada de hacer un calentamiento, y luego hacías un partido. Un partido de un equipo contra otro. Y luego se salía otro, o se entraba en equipos, los partidos obsesionalmente, 25 minutos, lo que sea. Y yo te voy a contar que hice unas pruebas horribles. Te lo digo de corazón. Me tiraban, se me metía el balón por abajo, de lo nervioso que estaba. Iba a bloquear, se me escapaba la piel de las piernas, coge con los pies horribles. Terrible, horrible. Digo, bueno, ya no le van a coger imposible. Digo, si lo estoy haciendo horrible. Y justo viene un entrenado de porteros que había en ese momento, y me saca fuera. Dice, Julio, ¿puedes salir por el momento? Y bueno, pues me hizo individual un poco unas pruebas. Y ahí ya se me quitó todo el nerviosismo que tenía, y la verdad que ahí estuve bastante mejor. Y ahí empezó, pues a las dos o tres semanas ya la edición que me cogían. Y ahí estuve desde los ocho años, desde los Benjamines, hasta los 23, quince temporadas en Valladolid, hasta el primer equipo. Y mis últimos cuatro años, con primer equipo, alternando primer equipo de entrenar, y jugado con el Promesas. Salvo los tres partidos que ha hecho Kose, que juegues con previsión. Pues así fue un poco una anécdota que lo hice horrible, pero aún así pues tuve la suerte. No sé, hago bien, no sé el qué, pero que me cogieron. La mejor temporada que has jugado tú. Para mí, la del año pasado. El año pasado estaba... Primera vez sí que lo conocéis. Vale, pues el año pasado yo firmé por el Calahorra. Y, pues yo creo que a nivel personal, para mí fue la mejor temporada. De esto que sientes, y vosotros habéis sentido seguro en muchos partidos o entrenamientos, que sabes, intuyes que no te van a meter en un gol. Vale, obviamente hay normalmente goles, porque somos humanos, pero que te sientes con tanta confianza, que llegas a balones que tú pensabas que no podías llegar. Y yo el año pasado, pues el primer al Fener Calahorra, me sentía así. Y aparte de individualmente, pues el equipo también acompañó y estuvimos a punto de meternos entre yo. ¿Te entrenabas todos los días? El año pasado dices a lo largo de mi carrera. ¿A lo largo? No, al final también el descanso también es muy importante. Porque es tan importante el entrenar, que es súper importante el entrenar y el colectivamente, la mente, todo. Como también el descanso. El descanso es vital, porque al final, si tú no descansas, no lo vas a dar todo en el entrenamiento. Porque es imposible, no has descansado. Entonces, no os tendréis únicamente en entrenar, entrenar, entrenar. Y por más que entrenáis, no vais a mejorar, sino incluso va a ser más transjudicial. O sea, que también es centraros también en el descanso, en el desconectar con vuestros amigos, con vuestra familia, con lo que a vosotros os guste. Que también es muy importante para evadirte un poco del fútbol, que también es muy importante. Porque, pero es una cosa que he ido aprendiendo por los años, que por ejemplo, que viene muy bien, la verdad. Pero, ¿a cuantos años tenéis vosotros? ¿Deus cadetes o...? Sí. Sí, igual cadetes todavía no, porque estáis en edad de crecimiento y todavía yo creo que es demasiado pronto. Pero, yo cuando he estado en el Valladolid, en el primer equipo, pues tenía hace nueve, veinte, veintiún años. Y al final, como eres un chaval, pues como crees que no te hace falta nada más, que con eso te vale. Pero también es muy importante el hacer, pues, prevención para prevenir las lesiones, pues un entrenamiento, como decía, un entrenamiento invisible, para luego estar en mejores condiciones, condiciones más óptimas, para luego entrenar con tu equipo. Entonces, por ejemplo, José lo sabe, que pues a mí muchas veces me vais a ver aquí por la tarde, ahí en el gimnasio, haciendo pues lo que me toque ese día, o lo que yo vea igual que una molestia, pues voy a intentar, ¿sabes? Un poco lo que vaya necesitando, el cuerpo te lo va diciendo también. Para mí, mi mayor virtud, y voy a la pregunta de las dos preguntas, la mente. La mente, porque mira, en el Valladolid, en las cantidades inferiores, ya le digo, estuve quince años. Y todos los años, pues partía de suplente siempre. Y es así, partía de suplente. Y en vez de, pues podía decir, otro año que no estoy jugando, que tal, pues no, al revés. Yo decía, me toca ganar el puesto, como sea, entrenando al máximo, y al final, no me digas por qué, al final acababa jugando. Pero por mi constancia, por mi sacrificio, porque, y eso que hizo, que fuera fuerte de mente, y al final fue vital. Entonces, para mí, es la mente. Te lo digo decorado, porque, porque, te puedo decir, pues juego con el pie, a lo mejor. O bueno, José y México, a lo igual que lo hace más. Y también, pero yo creo que para mí es lo fuertemente que soy, que me sobrepongo a cualquier obstáculo que me venga. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor partido? Bueno, mi mejor partido, sin lugar a dudas, fue en la Romareda, en segunda división. Real Zaragoza, Real Valladolid. El primer equipo de Valladolid, en segunda división, porque, ¿qué partida balada sabéis quién es? El portero de Chelsea. Pues, se fue con la selección, su veintiuno. Entonces, como segunda división no se paraba, pues me tocó a mí jugar. Y ganamos 0-2, el Zaragoza iba segundo, nosotros íbamos el 14, me suena, o por ahí. No había perdido todavía en casa. Y lo voy a dejar a portería 0, y encima ganamos el partido. Y la verdad que fue un partido súper, súper completo. Y para mí el peor partido, que también vuelvo un poco a lo de la mente a ser fuerte de mente, fue mi debut en tercera división. Pues, yo era juvenil, y el Valladolid estaba en tercera división. Entonces, pues los porteros se les estaban lesionados y me subieron. Y jugamos contra la Arandina, ahí en Valladolid, en los amigos anexos del Valladolid. Minuto uno, me ceden un balón, la voy a controlar, me viene el medio centro para dársela de cara. Entonces, se la pongo y se la voy al delantero. Me mete gol. Imagínate, en mi debut, que yo era juvenil, en tercera división, que yo hago ese fallo. Yo, en ese momento, pues quería desaparecer. ¿Y sabes lo primero que hago? Animar al equipo y... Venga, chavales, que no pasa nada, tal. O sea, ¿sabes? Y el entrenador me dijo... Fue increíble como después de ese fallo, la reacción que tuviste. Porque luego, a raíz de ese fallo, la... Porque claro, en el Valladolid en ese momento, pues quería jugar los balones y... Y jugar así, medio centro, tal. Y la siguiente balón que me vino, hice lo mismo. Y hice lo mismo y me dijo... Siendo juvenil, eh... Que acabas de tener este error, tu debut de la tercera división. Cómo te sobrepusiste a ese fallo. Y para mí, fue el peor partido, porque en ese momento a mí me quería dar algo. Pero... Saqué una lección positiva de ese momento. Así que... Para mí, un poco son otros partidos. Son todos los movimientos, para los movimientos, para los movimientos, para los movimientos. ¿Pensaste que iba a ser llegada tanto en el futuro? No. Imposible. Imposible, o sea... Yo siempre soy muy optimista y confío mucho en mis... En mis posibilidades, en mis cualidades, en los que digo lo fuerte de mente. Pero... La verdad que siempre has tenido ahí un sueño de poder demostrar el fútbol profesional en segunda división. Pero... Lo veía muy lejos. Al final... Digo... Al final... Somos muchos porteros. Y yo me siento un privilegiado. Porque... Pues bueno... Yo he tenido tres mejores o peor carreras. Pero no... Nunca pensaba que podía haber llegado... Igual hasta... Hasta segunda división. Pero... Sí que lo tenía en un sueño. Pero... Un poco lejano. Ya... Según se iba avanzando el tiempo. Y... Iba... Escalando posiciones. Y... Subiendo de categoría. Y... Al final... Pues bueno... Pues... Pues... Un sueño hecho de raguearlo. Que llevaba toda la vida... Eh... Imaginándolo. Y para ti... El partido más importante que has jugado. El más... El que es más importante... Como el de Zaragoza. Que te he dicho. Pues... Porque... Tenía 19... 20 años. Tenía 20 años. Y al final... Era... Era un chaval. Y... Y... Yo sabía que iba a jugar en segunda división. Porque faltaba Kepa. Y Zabalaba. Que era en ese momento el portero. Ya lo voy a ver en mi equipo. Y para mí... Yo decía... Tengo que hacerlo bien. Como sea. Digo... No puedo... No puedo fallar. No puedo... Tengo que hacerlo bien. Y para mí... Pues bueno... Fue un proceso... De mente importante... Para... Para hacer un buen partido. Y al final... Pues salió... Salió bien. Y luego... Del compañero de entrenador... ¿Qué más habéis aprendido? Pues yo... Mira... Yo me quedo con todos los entrenadores de porteros que he tenido. Mira... No te podría decir uno. Porque... Al final... Con los entrenadores de porteros... Pasamos mucho tiempo. Y... Y más... Más que vas subiendo en categoría... Pues al final vosotros no... No podéis tener un entrenador de porteros todos los días. Pero nosotros... Que si queremos... Tenemos un entrenador de porteros... Yo aprendo mucho... Y sigo aprendiendo de ellos. Porque al final... Y... Cada uno... Te da un pequeño matiz... Para que tú te conviertas en... Que vayas aprendiendo... Y que vayas mejorando día tras día. Entonces... Con cada uno... Me queda una cosa. Entonces... Os lo digo con corazón... Yo... Eh... Me acuerdo de los entrenadores de porteros que he tenido. Y que cada uno... Me enseñaba algo diferente. O sea... Quedaros con lo que... Os puedo enseñar cosas. Este año por ejemplo... Quien está... O lo que sea. Porque... Eh... Porque lo hacen lo mejor para vosotros... Y para que aprendan lo más imposible. Y al final... Que es lo que... Ahora lo que estamos aquí... Para aprender y disfrutar. ¿Y el equipo que has jugado y te arrepiente? Pues... Que me arrepienta no. La verdad... Porque al final... Eh... A todo lo pasado... Igual... Un poco... El tarjetista... Pero... Porque en ese momento... Se tomé esa dimisión... De 19 equipos... Porque creía que era algo adecuado. Y... De verdad... No me arrepiento... Y... Me estoy arrepiendo... Y... Estoy en confianza... No me arrepiento... De ningún equipo... Porque... Bueno... Puede ser que yo soy una persona... Que... Me adapte muy bien... Me adapte bien a los sitios... Eh... Porque... Con 22 años ya salí de casa... Yo solo... Eh... Me fui a... Me fui a... A Navarra... Me fui a Murcia... Y a todos los lados yo solo... Y... Bueno... Pues me ha hecho que me... Que me... Eso... Que me adapte bastante bien a los sitios... Entonces... No me arrepiento de ningún sitio... Porque he estado muy bien... Y muy a gusto... En todos los equipos donde he estado... ¿Un consejo que nos darías a jugar a nosotros... En nuestra edad? Pues... Consejo que disfrutéis... Que disfrutéis... Que... Eh... Que digo... Si os gusta de verdad... Si os tiene que gustar de verdad... La portería... Porque... Es la posición más complicada... Sin lugar a duda... La posición más complicada de todos... Y... Os tiene que gustar mucho... Si venís a entrenar... Tengo que ir a entrenar... Ahora... Que pereza... Tal... Pues... No vais por el camino a la coa... Si venís con ilusión... Eh... De aprender de José... De aprender de los compañeros... De que días como es... Como es el que está hoy... Eh... No decir... Si me tengo que tirar al suelo... En ese charco... No, no... Que disfrutas tirándote al suelo... En un charco... Estáis en el camino correcto... Sobre todo disfrutar... Aprender de los que más saben... Y... Y... Sobre todo eso lo que veo... Disfruta... Disfruta de cada entrenamiento... Si... Que el tiempo pasa volando... Y... Y... Me acuerdo de adeptes... De infantiles... Me acuerdo de todo... Y es que... Es que... Es... O sea que disfruta de gran entrenamiento. Es muy bonito que somos una privilegiación de estar con compañeros, de estar con amigos y de estar jugando en fútbol. Y hay gente que igual no puede o no tiene las cualidades que puedes tener en gol. Si no hubiera sido por C lo que te hubiera gustado, ¿qué posición? Pues la delantero. Meter gols tiene que ser la leche. No he metido nunca uno en mi vida, pero meter un gol tiene que ser increíble. O sea que hubiese sido delantero. Pero vamos, que no me arrepiento de ser portero porque disfruto cada día. Disfruto cada entrenamiento y disfruto tirándome en el charco y disfruto con cada entrenamiento. Por ejemplo, para quitar los nervios, los miedos de un partido, ¿qué nos aconsejarías? Yo creo que eso es complicado de darte una opinión o darte algún consejo, es complicado. Pero un poco también lo que te he dicho antes, que estés tranquilo, que confíes en tus posibilidades, que confíes en ti mismo. Que al final, confiar en ti mismo va a hacer que hagas mejor partido, que confíes en tus cualidades. Y lo que te he dicho antes, que si tienes un error no pasa nada. Si es que no hay ningún problema, lo tienen los de primera división. Entonces, si sales con, tengo miedo a que tienes en la mente, tengo miedo a fallarte, pues posiblemente tengas más opciones de fallarte. Que si confías en ti mismo, que no te hagas ningún problema porque confíes en tus posibilidades y en tus cualidades. Julio, queremos darte las gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo, por haber compartido con nosotros todas tus experiencias y experiencias de la manera más bien soltada en esta empresa. Y espero, bueno, que podáis haber sacado alguna conclusión positiva e incluso negativa, que reflexionéis sobre lo que os ha dicho Julio y disfrutad, ¿vale? Aplausos 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 Aplausos